Para hacer el diagnóstico de una base de datos, ve el módulo de la administración del sistema y el catálogo de empresas. Después, en el menú Herramientas, selecciona la primera opción, Diagnosticar Base de Datos. Este proceso verifica el estado de la información de la base de datos y en forma opcional intenta reparar el daño si encuentra fallas. Se recomienda realizar un respaldo de la base de datos a diagnosticar antes de iniciar el proceso. En la parte inferior, puedes seleccionar el tipo de base de datos a diagnosticar. Si quieres realizar este proceso para todas las empresas, las registradas en la lista inferior o todas excepto la registrada en la lista. Del lado derecho tendrás la opción de reparar la base de datos y verificar las firmas de procedimientos. Una vez lista la configuración, da clic en Iniciar. Este proceso tarda unos minutos. Una vez terminado este proceso, da clic en Aceptar para cerrar la ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!